ya es navidad por eso tenemos aquí una noche buena y me acaba de llegar todo este paquete el cual yo ya estaba preocupada porque en cuatro días salgo de vacaciones oigan es que hace frío y es de noche y yo ya estoy en pijamada pero me acaba de llegar este paquete y dije se los tengo que enseñar porque todo esto es la ropa que vamos a usar en vacaciones entonces pedí piezas súper bonitas como trajes de baño, playeritas, cosas súper bonitas que se veían en la página entonces vamos a ver que tal y bueno vamos a empacar, aquí ya tengo las dos maletas y todo lo que me voy a llevar casi todo va a ser solamente de shopping, pedí todo porque ellos tienen cosas de playa súper hermosas entonces ayúdenme a empacar y vamos a ver cómo está de bonitas ok vamos a empezar a sacar todo y empacar, miren me encanta cómo mandan las cosas porque o sea súper bien empacar y te vean la bolsita aquí mismo te puedes llevar tus trajes de baño y te va a ver, te los estaba súper emocionada por esta prenda porque desde que la vi dije y que miren entre su etiquetita aparte, wow, esto está súper sexy, o sea, espérense, es como, es un top y vean la espalda y así es el frente es súper padre, ¿no? este es un traje de baño de dos piedras, esta es la piedra de abajo, va así bueno esta es la pieza de abajo y este es su top de arriba me encanta el top porque es como de una sola manguita, esto me lo tengo que probar primero para ver si me quedé bien, aquí hay otro traje de baño bueno, Moni no, en lo que hacemos maleta vamos a darnos un break, así que saludos amigos, sorry, pero aquí no contamos con spots, o sea, acaba de llegar el cafecito, así que saludos vamos a seguir sacando, me encanta, me encanta, me encanta como vienen los trajes de baño o sea, vean la bolsita, porque aquí mismo te los llevas wow, está increíble, este me encantó vean qué divino, wow, está súper bonito vamos a ver, este otro también desde que lo vi, dije ven papá, ven acá papá, ven acá papá, diles que tú vas empacado, porque tú vas a la vacación sí papá ay, está poca madre, oigan, yo estoy consumiendo 12 mil gramos de azúcar y... what the fuck wow, está increíble, me encanta, o sea, me encantaron los colores, súper pastel pero me encantó que traen estos, además es demasiado sexy, y dan la parte de atrás wow, súper buenas selecciones, la verdad, qué bonitos trajes, los cortes, las telas, o sea, 10 de 10 esto es algo que también está muy inocionado tengo miedo, tengo miedo wow, esto se ve miren nada más este lo pedí como que para salir de noche, o salir misma a la playa obviamente wow, es un vestido wow, pesa un chingo, eh pesa, entonces este como pesa, me lo voy a llevar estas maletas que llevo, las tengo que llevar con peso límite entonces este me lo voy a llevar en mi bolsa de mano, porque pesa muchísimo y me lo tengo que probar wow, es que son tantas cosas, o sea, literal todo, todo lo de mi viaje lo pedí de Shein porque les digo que he comprado otras marcas y nada como Shein nada, 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 nada como Shein wow, 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 vean wow, qué bonito y este es como un vestidito para ponértelo encima del traje de baño por ejemplo, este me lo voy a poner abajo y este encima y este es un pantaloncito que desde que lo vi también me encuentro es que por ejemplo, puede ir con el trabajo y este encima, ¿eh? necesitamos un minuto one minute de silencio para deleitar o regasmearnos con esta bebida ¿es mi favorito de temprana? no, se me estaba olvidando porque ya, o sea, de enseñarles tanto no voy a terminar pero pedí pedí también unas cosas para mi amado porque dije, ¿qué? o sea, él también tiene que ir de Shein le pedí este conjunto para la playa me encantó el short el color verde está precioso o sea, es un verde pero verde como bajito y me encantó que viene con la sudadera entonces esto se lo puedo poner en la playa con una simple playera básica y este otro short me encantó y este viene con nuestra sudadera o sea, estaban hermosos amigos, me estoy probando ya ven que les estaba enseñando las cositas que me llegaron de Shein bueno, ok este es un conjuntito de traje de baño pero me gustó el estilo porque también hay que pensar en salir o sea, en que ya ves que para los restaurantes y eso te dicen cámbiate entonces, por ejemplo, este conjuntito me encantó porque trae falda que es esa que está ahí todo eso me lo tengo que probar porque no sabía si me iba a quedar y vean qué bonito está, o sea, el color quiero que vean como que la tela vean, es como que brillosa y es como blanquito está súper bonito razón por la que pedí este conjunto ay, no sé si vaya así de frente o esto vaya de lado, voy a ver pero fue por la falda, o sea, porque les digo o sea, solo te la pones, te vas a nadar te la pones y listo y me encantó, se ve súper padre la tela es muy suavecita obviamente, este sí se transparenta porque pues, miren, aquí está porque pues es traje de baño es obvio, pero la tela está súper bonita y de estos había muchísimos entonces me encantó no puedo con esta playera de hecho, esta me la quiero poner para salir ahí a cenar en la playita me la estoy deteniendo de acá arriba porque me queda grande pero trae para que te la acomodes wow, wow, wow por favor, vean de atrás, es totalmente abierta de hecho, así el conjunto se ve padrísimo y esto que no es conjunto pero para que vean cómo pueden combinar todo o sea, se ve súper espectacular te lo puedes poner con jeans te lo puedes poner con falda yo lo pedí porque es súper, o sea es súper playera o sea, vean wow, me encantó me encantó muchísimo otro que pedí, amigos que me súper encantó o sea, me encantó por este detalle dorado de acá es de dos piezas vean qué hermoso el color negro siento que es 10 de 10 porque va con todo pero quería mostrarles cómo se ve pedí que me encantó el estampado pero esto viene así realmente no sé cómo va o sea, no sé cómo acomodármelo ahorita voy a ver la imagen el estampado me encantó pero sí lo siento medio incómodo no, o sea, esto me encanta las tiritas lo siento medio incómodo por el corte de acá pero está hermoso o sea, el estampado me encantó a lo mejor este para que no me sienta tan incómoda me lo voy a poner con la saldita que les dije pero wow o sea, el estampado, la tela, todo es estilo tanga me encanta lo único que no tanto es esto pero yo creo que le pongo un 8 por esto pero si a ti te gusta así o si tienes el abdomen supermarcado te va a encantar este vestido era de los más recomendados o sea, de los que más se venden y tengo varias cosas que decir el color está precioso la tela está hermosa la tela como ven es como de lícara yo lo pedí en talla M y me queda súper chiquito o sea, literal esto no me va a servir como vestido este no me lo voy miren o sea, es como para que te lo pongas como para andar en la playa igual por encimita pero como vestido no me va a servir porque me queda chiquito literal y por las boobies también siento que se me va a salir una boobie pero está hermoso a lo mejor si lo hubiera yo pedido en otra talla más grande y hay en todos los colores si te gusta solo pide una talla más grande y listo people neta que no, o sea grabar videos para YouTube luego es como yo quisiera una videocámara mi amor las videocámaras están súper carísimas de París yo todavía no tengo esa adquisición ayúdenme a que mi channel crezca para que me pueda comprar una cámara pero bueno oigan en este momento ya terminé de probarme todas las prendas que les dije esta es una de ellas déjenme un minuto les pido hidrátense todo el día esta es una de las prendas ahí está toda mi tiradero esta es una de las últimas prendas que me medí si está súper hermosa pero que creen me quedó súper súper chiquita de acá o sea siento que en cualquier momento se me va a abrir entonces la tela está hermosa porque es bien suavecita pero siento que se va a abrir oigan ya son casi una y media y yo ya se me hizo se me está haciendo más bien súper mega tarde así que yo ya los voy a dejar acá de hecho estoy tratando de subir un video para YouTube llevo dos días y no carga y no carga y se queda perado entonces los voy a dejar acá vámonos a cambiar este outfit y nos vamos para el gimnasio estamos a día lunes tengo dos días para irnos de vacaciones dos días o sea nos vamos el miércoles pero vamos a aprovechar porque seguimos pagando el gimnasio vamos a aprovechar los días vamos a aprovechar todo este outfit chau 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 chau